Durante todo el fin de semana, ante esta nueva alerta de la autoridad marítima, el llamado es al autocuidado. Tenemos un aviso especial de marejada vigente que es a contar desde el día de hoy, durante la mañana, hasta el día domingo, que se va a ver enfrentada la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San Antonio con este fenómeno de marejada. Bueno, afortunadamente no tenemos una cantidad importante de visitas, producto de fin de semana largo de vacaciones, sin embargo, igualmente hay que tomar medidas precautorias. Siempre es bueno tomar estas medidas precautorias, como usted dice, en términos de la autoprotección de las personas que visitan el borde costero, de no enfrentarse y no exponerse a situaciones que podrían presentar algún riesgo para la integridad física de estas personas. De acuerdo al informe oficial de la Unidad de Meteorología de la Armada, el fenómeno se mantendrá vigente hasta el domingo y no afectará la recalada del crucero Norwegian Sun, programado para el próximo martes 25 de abril, en el recientemente inaugurado nuevo sitio de atraque de Puerto Central. Van a desembarcar 1.700 personas y van a embarcar 1.500 personas. Por lo tanto, toda la logística que eso significa, en términos de buses, de equipamiento, de los servicios públicos, del SAC, aduana, de la misma autoridad marítima, por la seguridad que se necesita prestar y dar a estos tripulantes antes de embarcar, es una empresa de envergadura. De acuerdo al alto oficial de la Gobernación Marítima de San Antonio, la recalada del Norwegian Sun permitirá evaluar la capacidad operativa y logística del terminal con miras a nuevas naves que eventualmente soliciten llegar a la zona central de Chile por San Antonio. En ese sentido, la ciudad, el comercio y sus habitantes deben estar preparados para atender a los pasajeros de todo el mundo que descenderán del crucero. Creo que la comunidad, el comercio, los espacios públicos tienen que estar preparados para recibir a la cantidad de turistas o la envergadura de estos turistas que visitan el puerto. Recordemos que desembarcan 1.700 personas y muchos de ellos también antes de irse van a pasar por la ciudad a conocerla. Para nosotros es importante, yo creo que para toda la comunidad turística de San Antonio y para todos los sanantoninos es un orgullo de que pueda llegar un crucero acá y esperamos poder recibirlo de la mejor forma posible. Vamos a estar lo mejor preparados para ello y atenderlo de la mejor forma. Como se recibe a una gente que viene de Tante, cruzando casi todo el Atlántico acá, a vernos nosotros. Bueno, nosotros esperamos, primero quiere darle la mejor atención a los turistas, que San Antonio se muestre a la altura para empezar a recibir cruceros, porque sabemos que este es el último crucero de esta temporada. Entonces si San Antonio se pone a esa altura, le va a dar la oportunidad que la compañía de cruceros piense y la próxima temporada ya nos tenga como punto. Súper preparados acá nosotros con los churritos, la venta de churritos españoles, que se venden en todo el mundo los churros. ¿Esperan ustedes que los consuman acá en Chile? Claro, los churros como los consumen en Europa, en Francia, en todas partes. Bueno, y el buque llega a las 7 de la mañana, ¿a qué hora se levantan? No, ya vamos a tratar de llegar lo más temprano posible. Después de medio siglo, será este el reencuentro de San Antonio con imponentes naves turísticas que recorren el mundo y en donde sus habitantes, que se estima repletarán el Paseo Bella Mar, tendrán la misión de dar la bienvenida a los ilustres invitados. Una nave de estas características, que es de última generación, cobra una importancia relevante aquí en el puerto y sin lugar a dudas las personas van a querer conocerlo y poder estar cerca de él. Así que yo invito también a toda la ciudadanía a que venga al Paseo Bella Mar o a los lugares cercanos a donde esté atracada esta nave para poder observarla y apreciarla, porque realmente tiene una belleza bastante especial este tipo de buque. La Armada absolutamente en condiciones para recibir a este buque, que vendrá con 1.700 turistas y que recalará en uno de los sitios de Puerto Central. Ahora, por cierto, también se espera que los comerciantes y habitantes de nuestro puerto de San Antonio estén a la altura y puedan recibir a estos visitantes de todo el mundo.